Según el reporte de la Policía Nacional Civil, más de 50 capturas fueron ejecutadas en recientes horas a nivel nacional por diversos delitos. El desglose de capturas indica que 19 detenidos se registraron en el perímetro capitalino y más de 35 en los departamentos del país, de las cuales 30 personas fueron detenidas por órdenes de jueces. De esa cuenta, ocho armas fueron incautadas y también se obtuvo la recuperación de dos vehículos y tres motocicletas reportadas como robadas. Importante mencionar que las autoridades refieren que la denuncia que los guatemaltecos efectúan al presenciar hechos ilícitos ayuda a los elementos policiales a identificar lugares y personas vinculadas a delitos. Dado lo anterior, reiteran a la población guatemalteca a realizar sus denuncias a los teléfonos 110 o 1561 de forma anónima. Gracias por ver el video.